Tratame suavemente Hola Z ¿Te agarré mandando un mensaje de texto? Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras mis ojos Y que tu blusa atora sentimientos Que respiras, tienes que comprender Que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitárselos si al hacerlo me desgarras No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo héroe No quiero soñar mil veces las mismas cosas Y contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente No quiero soñar mil veces las mismas cosas 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 Y contemplarlas sabiamente No quiero soñar mil veces las mismas cosas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Quiero que me trates Sobremente Sobremente Suavemente, suavemente